Jugando a los videojuegos, yo siempre relataba los partidos, estando con mis amigos, estando solo y demás. Era como que constantemente lo practicaba en un punto. Me grababa y me escuchaba, eso me gustaba. Me gustaba como narrar el partido. Y además imitaba por ahí a algunos relatores de aquella época que a mí me gustaban mucho. Yo era como que, bueno, desde muy chico conviví con el fútbol, algo que me inculcó mi papá. Actualmente estoy produciendo Primera y Segunda Mañana de un medio nuevo que abrió aquí en Córdoba, que se llama Ahí desde el Centro. A su vez, después de ahí salgo y me voy para el Grupo Shopping, que es un grupo de medios en el cual está Pobre Johnny, Loca Suelta, Radio Manza, Radio Shopping y también CNN Radio Córdoba. Y por supuesto, a su vez, relatando partidos de fútbol en Radio Sucesos, la Radio de Brizuela, que bueno, para mí es un honor estar ahí. Bueno, una gran responsabilidad saber que escucha tanta gente esa radio con tanta tradición acá en Córdoba. Generalmente haciendo los partidos de Racing, de Córdoba. Y a partir del lunes 4 de septiembre voy a estar conduciendo un programa todos los días, Bienvenidos al Fútbol, se va a llamar. Esto es exclusivo, así que se los cuento a ustedes como adelanto. Va a salir todos los días de 12 a 13. Si están en Córdoba, en 104.7, si no a través de la aplicación de Radio Sucesos o de la web también. Sabés que hay un piso de gente muy alto en una radio con muchos oyentes, no solamente a nivel Córdoba, sino a nivel país y al mundo también. Porque mucha gente que por ahí se hace amiga de la radio y después por diversos motivos se va de la ciudad o se va del país, siempre nos escucha desde todo el mundo. Vamos a la cancha, nosotros somos los, por ahí con sucesos, tenemos mucha cercanía con la gente. Y además es una gran responsabilidad, uno entiende por ahí al hincha, uno está en la cabina de transmisión y lo ve a la cara al hincha. Porque está con los auriculares y cuando decís algo que no les gusta te miran a la cabina. Cuando hace un gol su equipo lo festejan con vos. Gol, gol, gol de Racing, Coronel, Coronel 3, 3 a 0 gana Racing, paliza del equipo de Nueva Italia. Cuando estás enojado también te putean y esto es así. Es parte del fútbol y de las pasiones que genera, pero de vuelta se siente una adrenalina muy, muy grande. El año pasado viajé por todo el interior del país e incluso estuve en la final en San Luis. Y bueno, son momentos donde uno se pone en la piel del hincha. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol?